O sea, los venezolanos vienen escapando de una dictadura brutal, donde el socialismo se ha aplicado al pie de la letra. Ahí está, véanlo, si es cosa de... miren Argentina cómo está, política socialista, estatista, vean Nicaragua, vean Cuba, si es cosa de mirar. El socialismo va, de a poco, anestesiando la libertad, y una vez que lo logra, más o menos rápido, destruye a los países, esclaviza a los países, porque la izquierda no cree en la libertad. Entonces, cuando acá nos dicen, no, la derecha defienda a los empresarios, pero si nosotros no es que defendamos a los empresarios, defendemos el libre emprendimiento. Porque la izquierda tiene el síndrome Robin Hood, está todo el día preocupada de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Ya, pero resulta que para repartir riqueza hay que crearla, y como la izquierda no sabe eso, solamente sabe aprovecharse la riqueza o derechamente robarla, entonces no tiene idea cómo generarla. Porque nuestro problema no es que exista gente con dinero, mi problema es que exista pobreza. Yo quiero que la señora de la Pintana, de la Florida, de Concepción, de Talca, de Valparaíso, en su negocito pueda salir adelante, y después tenga dos negocios, tres negocios, y sea empresaria. Eso es lo que yo quiero. En cambio, la izquierda está todo el día preocupada de quitarle a los ricos, porque su envidia, su odio, no lo deja progresar al país, no lo deja hacer progresar.